Hoy me quiero alabar, porque sólo Tú eres santo. Señor, te quiero adorar, porque sólo Tú eres digno. Porque no hay nadie más como Tú, Señor, no lo hay, no lo hay, Señor. Por ello hay nadie más como Tú, Señor, no lo hay, no lo hay, Señor. No lo hay, no lo hay, Señor, no lo hay, no lo hay, Señor. Señor, Señor, te quiero adorar, porque sólo Tú eres digno. Señor, te quiero adorar, porque sólo Tú eres digno. Porque no hay nadie más como Tú, Señor, no lo hay, no lo hay, Señor. Señor, te quiero adorar, porque sólo tú eres digno. Porque no hay nadie más como Tú, Señor, no lo hay, no lo hay, Señor. Señor, no lo hay, no lo hay. Señor, no lo hay, no lo hay. Señor, hoy en el libro de la vida, como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. Señor, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Señor, 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 hoy en el libro de la vida, como tú, Señor, no lo hay. Señor, no lo hay. Señor, no lo hay.